Y a continuación vamos a hacer un enlace vía teléfono con Ernesto Cornejo. Con una noticia lamentable. Por supuesto, nos acaban de informar precisamente que han encontrado muerta la familia del entrenador del Sonsonate FC. Parte del cuerpo técnico del Sonsonate FC. Adelante, Ernesto. Bienvenido. Hola, buenas tardes, compañeros en los estudios y amigos televidentes. Sin efecto, tenemos información en desarrollo. Nos encontramos en el departamento del Sonsonate. Y es que las autoridades oficiales han informado que han encontrado unos cuerpos en uno de los cafetales. Acá en específicamente en los arenales. Justamente el lugar es un área, es el área donde también fue reportada la familia de este entrenador desaparecida el 16 de enero. Las autoridades han llegado hasta el lugar, de igual manera ya inspecciones oculares, como también parte del equipo de investigación de las autoridades policiales. Ya se han hecho presente hasta este lugar para verificar si son o no los familiares del entrenador físico que han sido desaparecidos ya un par de semanas atrás. Por supuesto, nosotros le vamos a estar informando a través de nuestras diferentes cuentas de redes sociales, a través de los avances de noticiero hechos, todos los pormenores con respecto a esta información que es en desarrollo a esta hora de la tarde. Por supuesto, Ernesto. Es información en desarrollo. Obviamente falta todavía que confirme la Policía Nacional Civil si se trata o no de los cuerpos de los familiares. Es lamentable, lamentable esta noticia. Recordemos que el mismo parte del Cuerpo Técnico del Sonsonate pedía a través, el profesor Cornejo pedía a través de los medios que por favor se buscara y que si se tenía alguna información y ahí lo tenemos, lamentable. Por supuesto. Bueno, vamos a esperar qué dicen las autoridades de la Policía Nacional Civil y ver qué dicen las investigaciones, si son o no los cuerpos correspondientes a la de este futbolista. Así es, lamentable noticia, pero usted espere más información hoy en Noticiero Hechos.